Y de que no se la vio muy fácil para quedarse con la pelota, tampoco se olvidó de la seña. No, eso es una... ¡Fartazo sólido por el jardín central! ¡Esa pelota viaja, señoras! ¡Sí, señores! ¡Se fue! No hay mucho que decir al respecto de esa pelota. Comenzó a llorar desde el contacto mismo del Peque Valdés sobre el lanzamiento de Alejandro Martínez. Y después esa pelota tuvo su última lágrima allá. Está en una plataforma por rumbo del jardín central, justamente en el techo de una estructura que está protegiendo a nuestro camarógrafo en el jardín central. ¿Ve usted esto? Hasta el dilema le movió. No, le movió todo. Este es el cuadrangular número 17 que está recibiendo en la temporada. El picheo de Alejandro Martínez. ¿Ve usted cómo le da en el techo? Nuestro camarógrafo como diciendo, caray, qué cerca estuvo de que me golpeara esa pelota, de no ser por la estructura. Ahí está el marcador, una carrera por cero. Y el primer imparable que le batean en el juego. El número 118 de la temporada. Sí, señor, es el primer hit que le dan. Vaya que este hit fue...